Hoy hemos venido aquí a Permotor a conocer una oferta muy 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 especial y nos hemos metido y nos hemos introducido sin disimuladamente en el corazón de este concesionario oficial Hyundai para Algeciras, Hyundai Permotor aquí en Los Pinos. ¿Y qué tenemos esta semana? Pues tenemos estos coches que estáis viendo. Hay unos Kona, hay Tucson y hay i20 a unos precios increíbles. Son coches que están aquí, solamente estos que están aquí. Estamos viendo que tienen hasta los plásticos puestos, Carmen. Aquí puedes mirar este blanco i20, este i20 color aceitunas que es precioso, aquel burdeo y tiene estos Tucson súper elegantes. ¿Vale? Y el Kona, por supuesto, que lo tenemos allí. Estos coches, solamente estas unidades, están a un precio excepcional. Y tienes que aligerarte, si necesitas comprarte un coche, por lo menos ven a verlo, porque te va a quedar sorprendido con la gran oferta que tienes. Y estamos hablando de coches de categoría, desde los pequeñitos i20 hasta los majestuosos Tucson. Recuerda, Permotor, concesionario oficial Hyundai, aquí en Los Pinos, para toda Algeciras y para todo el mundo, porque si donde vivas nos ve, voy a Permotor a comprarme el coche. Los Pinos, Algeciras, Permotor.